Así es, ¿qué tal, Juan? Mi amigos televidentes, muy buenos días. Estoy específicamente sobre la 6 de diciembre y Gaspar de Villarruel. Y vengan, quiero que me acompañen porque quiero que observen cuáles son los inconvenientes a los que se refieren los vecinos, los problemas que les está ocasionando este arbolado urbano. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta parte de la vereda ya está totalmente levantado el piso, se pueden salir incluso piezas, aquí se puede levantar, miren, están completamente salidas, completamente rotas. Y este es solo una pequeña parte porque casi la vereda en su totalidad está levantada, tiene niveles bastante pronunciados, fisuras ya bastante grandes. Lo preocupante es que según los vecinos, este problema está ocasionando filtraciones de agua para las viviendas que viven cerca de este sector. Es decir, tienen parqueaderos subterráneos y esto obviamente está afectando porque tienen temor que en cualquier momento vaya a ocurrir una desgracia por la filtración de agua. Estamos a esta hora con uno de los vecinos, muy buenos días. Vecino, coméntenos, bueno, ¿cómo inició este problema? Es justamente por la abrasión de las raíces de los árboles que está causando, como usted ve, roturas en la vereda, el hundimiento justamente de la vereda y filtraciones de agua a los subsuelos, a los parqueaderos de los subsuelos. ¿Cuáles son los principales problemas que les está ocasionando este tema? La filtración de agua a los subsuelos, igualmente la movilidad, porque hay justamente personas de la tercera edad que están transitando por este sector con el riesgo de que caiga ramas y a la vez sufran algún tipo de inconveniente o accidente por cómo está la vereda en sí. Vecino, ¿ustedes quizás ya han hecho algún pedido a las autoridades municipales? ¿Han iniciado quizás algún trámite para que se realice una intervención con este arbolado? Sí, hace más ya de tres años se realizó un pedido en el cual se solicitó un informe de parte de un ingeniero civil que ya se lo entregó justamente hace un año atrás y hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Ahora, ¿qué es lo que ustedes piden específicamente a las autoridades que de seguro nos están viendo a esta hora? Que tal como están haciendo la intervención en la calle, que también nos ayudan realizando la intervención en la vereda para que no pueda existir ningún otro tipo de accidente ni nada por el estilo. Muchísimas gracias, vecino. Nosotros nos sumamos a este pedido que realizan los moradores de aquí del sector de Iñequito. Reiterarles, nos encontramos específicamente sobre la Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre. Miren esta fisura bastante grande. Ven para acá, Pablito, por favor. Quiero terminar este enlace en vivo mostrándoles realmente las graves afectaciones que está teniendo el crecimiento de este arbolado urbano. Es urgente que las autoridades realicen una inspección para ver qué, analizar qué es lo que se puede ver. Miren esta parte de la vereda. Está realmente bastante, bastante levantada. Cabe indicar que esta es una zona también por la que circulan a diario muchas personas, especialmente estudiantes. Estamos a apenas dos cuadras de una universidad que está ubicada aquí en el sector de Lagranados. Por ello es una zona bastante transitada, por lo que es urgente que las autoridades realicen una inspección y analicen cuáles son las opciones de lo que pueden hacer y cómo intervenir en este arbolado urbano. Esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 43 minutos. Los vecinos recuerden también si quieren que visitemos sus barrios pueden escribirnos al 099-489-1343. Para nosotros es un gusto siempre visitarlos. Con esta información regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Stefi. Muchas gracias.